Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la noche! Bueno, dicen que algo y errado se despierte en mis sueños, pero se han equivocado porque yo he de ser tu sueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Muy muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso los saluda Isisomaria Chumuril, primera clase! Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar esto bien hermoso. El mejor estilo Isisomaria Chumuril, primera clase, con esto. ¿Qué dice? ¡Bien! 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 ¡Bien Años, ya que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y me acompaña con las palmitas de fuerte palma, palma, cha, cha, cha. Vamos a tocar una canción, para que la queremos. Vamos a dejar tu emoción, su verdad. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos. Que siga cumpliendo muchos más, que la Virgena tiene que cuidar. Que de mi parte nada en la vida te bailará. Que nos cumpla feliz, feliz, deseamos todos en esta reunión. Que nos cumpla feliz, feliz, deseamos todos en esta reunión. Que somos todos y llegamos aquí, a partir de esa gran bendición. Bendición de la paz, bendición de la paz, bendición de la paz. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más. Que la Virgena te cuide, que te cuide bastante. Porque de mi parte, a mí te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más. Un aplauso bien fuerte, que sea para Sarita, sí señor. Bueno Sarita, antes de continuarnos, no sé si de pronto podemos hacer un cambio. Para que tú te hagas acá y nosotros allá, para no darle la espalda a los demás. Por favor, muchas gracias. 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 Vamos a iniciar con una linda canción, de parte de tu papi. Porque siempre serás la niña bonita de todos. Yo creo que a todos los hombres No se va a hacer lo mismo Yo creo que a todos los hombres Y me gustan en el niño Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Y después de que a todos los hombres Es mi opinión Es mi niña bonita Con su garita de la cosa Es mi salita tan vivida Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con amor y el querer Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Con su garita Continuamos, continuamos con esto Bien bonito No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, sabes que siempre cuentas conmigo, en las buenas y en las malas, hoy dejas la etapa de niño para convertirte en una joven, primero que todo siempre tener a Dios en el corazón y en la mente, y con eso llegas muy lejos, y yo sé que vas a llegar muy lejos, vas a cumplir tus metas, tus sueños, lo que quieres hacer en la vida, yo sé que lo tienes caro, le doy gracias a Dios por eso, y a todos ustedes por acompañarnos, y gracias a mi hermana, a mi cuñada, a mi cuñado, por haber sido partícipes en acompañarnos en este momento en la organización del evento, les doy muchas gracias. Buenas noches, primero que todo quiero agradecerle a Dios, también a ustedes por acompañarnos el día de hoy, Yo a Sara la amo con todo mi corazón, Sara llegó en un momento en que yo la necesitaba, para mi Sara es una gran compañía, para mi Sara es mi vida, es la mejor hermana que tengo, siempre me ha apoyado, siempre me escucha, a pesar de la diferencia de edad que tenemos, siempre estamos juntas, y ella sabe que cuenta conmigo para luego, te amo mucho. ¡Bravo! Gracias. 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 Les agradezco por compartir este momento con mi hija. Y, no, yo los quiero mucho. Continuamos con buenas canciones de eso. Que bonito, vinti, que dice... A ver, que me la saca, mirá la salida, por favor Y va, 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 va Si el goceo es tu gusto No será la caseta dichosa En tus sueños tengo muchas cosas Y tranquila conmigo en el corazón Que te estoy feliz en el mundo No será la de la locura como el No se lo rebe en tu frente No ni lo reinas, por la fe de el mar Ay, mira tu ritmo, solo soñar el turismo, no te digo Ay, salida Oye, ¿qué pasó? ¿Se me volvió? ¿Qué pasó? Ay, mira tu ritmo, solo soñar el turismo, no te digo que sale totalmente gratis la acceder, ¿está listo? Pero entonces ya saben, me voy a acompañar por las marinas Un, dos, tres, marichis Un, dos, tres, marichis Bueno, Sarita, me vas a acompañar con tres amigas más Rápidamente, tres amigas más ¿Listo? Dale, Sarita, ¿cómo vas? Y lo agárrate en la cintura ¿Listo? Vente entonces el presidente Al maestro ¿Tú a quién escoge? Dale pues, agarra la cintura ¿Y tú también escoge? ¿Y tú? Claro, exactamente Él es su esposo, ¿cierto? No, hermano Que parece esposo, pero él es el hermano, ¿cierto? Venga entonces Y vamos a bailar Sarita, por favor, más adelante Y vamos a bailar Sarita, por favor, más adelante La, 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 la Ay, ese es un carritero Ay, papá, ay, papá Ese es un carritero Ay, papá Bueno, denle la botica, por favor La botica, la botica, la botica Y vamos a quedar viendo frente a frente ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo bolsito que hicimos ahorita con el mariachi Tres, dos, dos, tres, marichis Para el mar del perro Cruelela 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 ¡Ay! 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 ¿Cómo dice? ¡Salud! ¡Salud! ¡Corde la verdad! ¡Auxa el corazón! 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 Te queremos dar un pequeño detalle de ese tu mariachi buen día en primera clase ¡Ay, mamá! Pero sí! Se partió el brazo, se partió el brazo Te lo voy a cambiar ahorita pero entonces, es un pequequito detalle, ¿vale? Mira, ya te lo hago llegar Si... Está muy chico. Bueno, por ahí, me dijo un pajarito que hay alguien más que está cumpliendo años. ¿Cómo es el nombre de la que se ha cumplido años? ¡Mario Pablo! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu AMI! Esa linda canción no creas que te bajaron a un lado. Vamos con esta linda canción para ti en esta noche de parte de tu AMI. ¡Es CANTE! Estas son las mañanitas que cantaban regla a mí. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, dirá que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. ¡Feliz cumpleaños de parte de tu AMI! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu AMI! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu AMI! El día en que tú naciste ha nacido en todas las flores. La pila del bautizón, panterón, los cerros y flores. Llegué el día amaneciendo de la luz hoy día los flores. Llegué el día amaneciendo de la luz hoy día los flores. ¡Fuérrenme la dosis! ¡Varia, Pablo y Sarita! De verdad, mil, mil gracias por la invitación de Sofres y Marias por venir en primera clase. Que Dios los venida y por favor que sea la rumba! ¡Chao, chao! Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, que sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del marido. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Pula.